Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú Con estos ritmos que anden desde Barranda a la Cruz Traemos ritmos variados del pueblo venezolano En unión tan perfecta todos nos damos la mano En unión tan perfecta todos nos damos la mano Traemos ritmos variados del pueblo venezolano Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú Con estos ritmos que anden desde Barranda a la Cruz Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú Con estos ritmos que anden desde Barranda a la Cruz Les traemos la fulia, también suena el Kitty Blah Con la parranda sabrosa que sé que te va a gustar Con la parranda sabrosa que sé que te va a gustar Les traemos la fulia, también suena el Kitty Blah Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú Con estos ritmos que anden desde Barranda a la Cruz Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú